El Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Turismo, realizó esta mañana la primera limpieza de playas de manera coordinada con restauranteros, hoteleros y palaperos que trabajan en la zona del malecón. La directora de turismo, Aurelena Gómez Novello, explicó que esta iniciativa busca hacer partícipes a estos trabajadores que viven todos los días de la playa y que ganan su sueldo en la zona de playa para que contribuyan a la limpieza y apoyen al ayuntamiento en estas actividades. La realidad es que fue una convocatoria de la Dirección de Turismo a los palaperos, restauranteros, hoteleros, concesionarios y la verdad es que tuvimos una excelente respuesta. La gente está apoyando, nos están ayudando a limpiar las playas, a quitar el salazo, la basura, que hace mucha falta. El turista ya quiere regresar y no podemos ofrecer una playa sucia, definitivamente, pero la verdad me da mucho gusto. Es como una campaña de concientización. Y prácticamente los que trabajan aquí en la playa hoy vinieron a ayudar a limpiarla, ¿no? Así es, hay muchas concesiones que están por este lado y como podrás observar del otro lado, estamos limpiando. Y entre todos, mira qué rápido y qué hermosa va a quedar la playa. La directora de turismo explicó que luego del paso del huracán en Milton, las playas y otras zonas de progreso quedaron bastante afectadas, por lo que este apoyo resulta significativo para sacar adelante la zona turística. La playa de turismo es visitada no solo por turismo nacional y extranjero, sino también por todos los progreseños. Progreso. Claro, y no solo eso, aparte de la reactivación, que a ellos también les conviene porque son fuentes de trabajo. A nosotros, como municipio, tenemos que ofrecer playas limpias. Y es conciencia también de ellos de que tenemos que progreso es tuyo, progreso es de ellos. Entonces necesitamos que las playas estén limpias. Es una prueba que hicimos a ver la respuesta y yo sabía que iban a responder. Y yo creo que sí la vamos a repetir. Yo los veo contentos, los veo, se sienten como incluidos en este tipo de actividades, pero yo creo que lo más importante es concientizar que nuestras playas tienen que estar limpias. Durante las actividades que iniciaron desde temprano, se contó con el apoyo de volquetes de Prolimpia para retirar la basura reconectada, así como maquinaria pesada para nivelar la zona de playa. Estas actividades forman parte del programa 100 por progreso impulsado por el alcalde Erick Rijani González. Informando para ti, progreso hoy punto com.